Desde hace siglos circula la leyenda de un monstruo que deambula por parajes inhóspitos, y que gracias a un elevado número de personas que afirman haberlo visto, ha llegado a oídos de todo el mundo. El yeti, o también llamado hombre de las nieves, es una criatura con características humanoides, que tiene todo el cuerpo cubierto de pelo lacio y fuerte, excepto la cara, de piel blanca o rojiza, y sin duda, muy intimidante por su tamaño. En este día te traigo, 5 apariciones reales del yeti captadas en video. ¡Comenzamos! Número 1. Al parecer Rusia es un... Número 2. Unos turistas que se encontraban realizando un ascenso en la cordillera Watsach, en el estado de Utah, avisaron una criatura gigantesca, que se encontraba caminando hacia arriba de la cordillera, a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. En el video podemos observar cómo este ser, a pesar de las duras condiciones climáticas, sigue caminando tranquilamente sin... nos dám transitioned a la cordillera, a otras muralla de los beaches52, pero nos 뉴스 lui cabea esa burra de los ná Blanca ni preparala en común. La segunda de, por los días, de la toda suya, el первый martillera, seион Sign percept да se encuentra, donde puedes observar cómo este sonidoes, con él que puedes observar lo que puedes ir entonces, que mirarte un lugar a voces ychucklingues, que seandy cuando tu puedes observarstars. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego del suceso, varios grupos de fenómenos paranormales como la fundación de Nautilus, le han dado total credibilidad y apoyo a la grabación, y han movilizado expediciones hasta la zona para encontrar huellas en el lugar donde fue filmado este supuesto yeti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Según algunas fuentes, indican que podría tratarse de una variedad de oso albolanudo, similar al oso polar, o también podría ser un simio gigante emparentado con el pie grande norteamericano. Un sinnúmero de criaturas extrañas deambulan por los grandes bosques y las desoladas montañas. Pero de todas aquellas, el yeti es al que más miedo le tienen las personas que residen en los poblados montañosos. Leyenda o realidad, lo cierto es que existe la posibilidad de que el hombre de las nieves sea la evolución de una especie similar a la del hombre, o bien podría ser el neandertal supuestamente extinto. Si este video te gustó y piensas que la existencia de esta criatura podría ser realidad, déjame saber en los comentarios tu teoría. Gracias. 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 Gracias.